Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy su servidor Miguel Ángel Ortiz y esta es mi reflexión de hoy. Los mensajes cifrados. El martes 4 de diciembre, los titulares de los medios de comunicación preponderantes se refirieron a diversas cuestiones, entre otras, a las promesas de campaña de Andrés Manuel López Obrador como candidato, y que ahora, como presidente de México, ha venido dando cumplimiento a la relación de su gobierno con las empresas de la iniciativa privada concesionadas para la explotación de los mantos petroleros del país, a la violencia en el territorio nacional, que no ha bajado de intensidad, al fin de final del fuero de que gozan políticos y funcionarios públicos, a las tirantes relaciones entre la presidencia con los gobernadores de los estados, y a la futura relación gubernamental con los sindicatos obreros. Hubo otro titular que posiblemente pasó desapercibido, los mensajes cifrados de Andrés Manuel López Obrador, publicado en el financiero, y que me llamó la atención para reflexionar al respecto. Constantemente leo, veo y escucho diversas hipótesis del porqué y para qué de lo que hacía Andrés Manuel López Obrador como candidato, y de lo que hará ahora como presidente constitucional en todo tipo de temas. Y esto solo produce mayor incertidumbre en los interesados, porque tanto los lectores de noticias, periodistas, comentaristas, comunicadores, etc., lo mismo presenciales que virtuales, emitimos nuestras opiniones proyectando nuestros rasgos de personalidad, intereses individuales o consignas recibidas. Y creamos tendencias de pensamientos irreales con las personas con características similares a las nuestras, en temas que muchas veces nos son desconocidos. Considero en lo personal que seguir buscando una interpretación basada en lo antes dicho sobre las declaraciones y conductas de Andrés Manuel López Obrador, es un desgaste estéril, pues tenemos la obligación profesional de publicar y comentar basados en la lógica, en la realidad, y ese es el problema. Tratando de hacer lo que describo y tratando también de evitar proyectar mis rasgos de personalidad, veo que Andrés Manuel López Obrador lo que representa institucionalmente es una revolución cultural en México. Andrés Manuel López Obrador, lo que hizo desde sus inicios en la política, y seguirá siendo ahora como presidente constitucional, es generar los cambios posibles, no milagros, que el país requiere, y que nosotros como mexicanos tenemos la obligación de tratar de comprender, para no obstaculizarlo con interpretaciones equivocadas y apoyarlo adecuadamente. los que deseamos hacerlo, y me incluyo. Para sus detractores también es recomendable entenderlo, con el fin de prever de cómo actuará con ellos, de seguir con su mismo comportamiento. Y esto es posible, desde mi perspectiva, Andrés Manuel López Obrador es literal en sus mensajes, lógico en sus reflexiones, y congruente en sus actuaciones, características de la condición congénita del síndrome de Asperger, e independiente a su coeficiente de inteligencia o cociente intelectual. Sus declaraciones pueden tener variaciones, dependiendo de la información actualizada con la que cuente. Comprensible, por cierto, pues todos los seres humanos con capacidad mental promedio, actuamos de la misma forma. A sus seguidores y detractores por igual, les recomiendo estudiemos el síndrome de Asperger, pues este puede ser su origen cognitivo o dinámica de pensamiento. A sus seguidores, para ayudar a que sean realidad los cambios que esperamos, y a sus detractores, para que reconsideren su papel y responsabilidad como partes de la sociedad, y valoren las recompensas o penas que sus hechos merecerán a partir del día primero de diciembre del año 2018.